muy buenas gente hoy estamos un tema muy interesante y es que vamos a hablar del por qué los escorpiones brillan en la oscuridad vale porque tienen esa fluorescencia esa bio luminiscencia que sería el término más correcto quiero que sepa una cosa esto sólo sucede con cierto tipo de luz vale que por ejemplo la luz negra la luz lunar vale muy interesante ultravioleta pero obviamente con la luz de la luna no tiene una intensidad tan fuerte que cuando le damos con la linterna lógicamente es algo obvio pero bueno y también que sepáis que no toda la especie de escorpiones la tienen vale se suele decir mucho que todos los escorpiones pero por ejemplo los que son troglobios que viven en cueva vital no poseen esta bioluminiscencia al igual que también la tienen otros animales plumas de ave algunos componentes por ejemplo de anfibio o incluso las medusas que son animales también muy muy interesantes qué es lo que vemos realmente brilla del escorpión quiero que sepáis que lo que debemos brillar es el exoesqueleto vale el caparazón la cara la parte esclerotizada del escorpión que sería lo correcto no que está endurecida si por ejemplo un escorpión muda recién mudado no va a tener esa bioluminiscencia hasta que no se esclerotiza vale hasta que no se endurece y sin embargo el exoesqueleto ya ha desprendido vale la muda que ya no sirve durante muchísimos años vamos a ver que todavía contiene bioluminiscencia es súper interesante y lo que realmente brilla son básicamente los componentes que tiene el escorpión principalmente la cutícula vale que es una capita de ese caparazón digamos que al entrar en contacto con la luz negra crean esa fluorescencia esa bioluminiscencia tan interesante vamos a verlo y ahora voy a ir continuando vale con este temita porque es muy interesante veis qué coloración tiene tan bonita tan negra tetrómetro que maravilla pues vamos a apagar la luz y vais a ver qué magia con la ultravioleta mira mirad qué maravilla tienen esta coloración verdosa no sé cómo se apreciará si se quemará la imagen con la luz desde aquí pero mirar qué maravilla la diferencia de no verse vale a mirar ahora de hecho hace un par de años se descubrieron otras cositas muy interesantes que son unos componentes que contiene también la cutícula que son la beta carbolina vale y un nombre que me tiene que aprender porque es muy raro que sería la 7 hidroxi 4 metilcumarina vale es un nombre que seguramente se me olvide en un tiempo pero bueno además aprovecho para comentaros porque voy a hablar del tema de las utilidades que tienen que todos son hipótesis vale hay algunas que son mucho más certeras vale mucho más cercanas mucho más reales y otras que pueden que se vayan refutando ahora lo comento quiero que sepáis que actualmente no hay vale no hay una hipótesis que sea 100% clara que digamos esta es su función o funciones porque todas pueden tener algo de realidad y bueno la que está más reciente la que acabo de comentar vale que sirve como una protección antiparasitaria antifúngica luego la más antigua le voy a comentar la primera porque es muy interesante es la de atracción de presas vale para que le cueste menos trabajo cazar vale alimentarse esto un poco contradictorio porque no todos los insectos son atraídos por la luz ultravioleta de hecho muchísimos rehúyen o tienen muchísimo menos efecto porque le atrae mucho menos que luces de nanómetros más baja valen de medidas más bajas como por ejemplo los voladores dipteros en este caso también serían muy aptos los cuales no se atraen tan fácilmente con la luz ultravioleta lo cual es de hipótesis se contradice un poco pero tiene que tener algo de efecto en el tema de alimentación porque es algo que todos pensamos aunque sean determinadas especies otra herramienta que seguramente tenga mucho que ver puesto que todos los animales al final buscan lo que es preservar su especie vale sería en la herramienta reproductiva que les pueda ser de utilidad como una herramienta de comunicación vale para encontrarse con más facilidad a una pareja correcta en el medio natural o incluso por ejemplo para que puedan determinar si es su especie o no algo tiene que ver se sigue estudiando pero es algo que seguro seguro tiene que tener algo quiero comentaros también que he suprimido alguna hipótesis porque no tienen realmente valor o porque ya están refutadas así que aparte de estas tres os voy a comentar ahora que también podemos definirla como tres en una mi favorita la que más apoyo vale y es un factor de protección os comento vale el escorpión lo que hace absorber los fotonutrobilitas negativos malos y evitar que penetren en su cuerpo vale para evitar así en diversos daños súper interesante además también tiene una función que es detectar los fotones por lo cual el escorpión sabe directamente cómo de brillante está la noche esto le da pautas de si le interesa salir a cazar si por ejemplo le está bien la noche para reproducirse con otros corpiones o por ejemplo si tiene más probabilidad de ser depredado además esto también le serviría para encontrar refugios con mayor facilidad os comento si el animal se siente amenazado y sale huyendo tiene mayor facilidad de encontrar un agujero un tronco una piedra cualquier zona donde no haya luz para esconderse luego otro estudio que hicieron súper interesante que seguramente a día de hoy lo van a seguir estudiando y sacaremos una conclusión en unos años es que cuanto más tiempo está expuesto a la luz ultravioleta el escorpión vale cuanto más tiempo le está dando esa luz en el cuerpo menos eficacia tiene su composición química o sea más bioluminiscencia pierde o sea sea se va apagando va perdiendo efectividad esto es algo muy importante por lo cual no pueden estar expuesto a la ultravioleta el mayor tiempo posible y por lo cual a lo mejor salen en unas horas u otras según como esté la luna es algo súper interesante que ya os digo seguramente tengan que seguir estudiándolo y bueno creo que estas son las cuatro hipótesis que más me gustan o las que veo que son más interesantes ya os comento esta última tiene varias en una y nada espero que haya interesado el tema tanto como nosotros espero hablar y enseñaros más cositas de estas y nada próximamente más gracias